amigos como están bienvenidos al canal chicos android al día como instalar un firmware original moto g6 play salieron varios modelos de este dispositivo como podemos observar yo aquí tengo el xt 19 22 y un 5 antes de descargar cualquier cosa lo primero que debes de saber es el modelo que tienes y la versión en la que se encontraba cuando lo rutea este y que quieres quitar el root cuando se te bricó se te bricó en android 9 tienes que descargar la versión android 9 el firmware de android 9 no tienes que descargar android 8 porque estarías degradando la versión así que ya que sabes cuál es tu modelo te voy a dejar en la descripción del vídeo para que vengas aquí y descargues el archivo firmware aquí por ejemplo yo tengo el xt 19 22-5 con android 9 y este sería el número de compilación más reciente así que hay que descargar uno de estos dos son las versiones más recientes yo descargue este lo mismo para los otros modelos aquí tenemos para el xt 19 22-3 android 9 número de compilación este es el más reciente aunque éste también funciona ya lo probé y funciona todo muy bien acá tenemos para otros modelos como podemos observar vienen por compañía y país acá tenemos para entiende que es y usa cel xt 19 22-4 tenemos aquí la versión de android número de compilación y estas son las versiones más recientes bueno para evitar perder el email haz esto sólo obten una de estas dos o la versión más reciente o este ya que hayas descargado vamos a presionar y ahí como pueden ver se va a empezar a descargar vamos a minimizar aquí yo perdí el email en este equipo instale este firmware a pesar de que es el mismo modelo la misma versión pero lo que noté es que el número de compilación es algo muy anterior posiblemente se deba a la pérdida de email esto el número de compilación como es muy viejo me deja me dejó sin email entonces hagan lo que les acabo de comentar hay que obtener el firmware más reciente estos dos algunos de estos dos ya que tenemos el firmware en la computadora tenemos también adb tools vamos a colocar el archivo zip de firmware en en la carpeta adb tools vamos a descomprimir y una vez que se ha descomprimido el archivo firmware vamos a sacar el archivo zip de firmware y vamos a dejar únicamente estos archivos así como se visualiza vamos a agarrar aquí el cmd portátil y vamos a dar aquí en propiedades compatibilidad y vamos a palomear aquí si no lo hacemos de esta manera durante la instalación van a aparecer una serie de errores y no queremos que suceda eso así que vamos a presionar acá y se me pasaba algo muy muy importante hay que instalar los controladores de motorola y los controladores adb todo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo como yo ya tengo los controladores en mi computadora entonces lo que sigue es ingresar mi móvil en modo factbook hay que presionar volumen abajo más botón encendido por cinco segundos y soltamos ya deberías de estar en modo factbook voy a conectar mi cable usb de preferencia el cable que venía cuando compramos el teléfono o uno de buena calidad aquí tenemos la ventana de comando cmd vamos a colocar primero el comando factbook devices o devices así como está ahí vamos a dar tecla enter y ahí podemos comprobar si te parece algo así similar significa que está bien conectado bueno bueno vamos a minimizar para explicarte otra cosa rápido y tengo los comandos aquí tengo los comandos aquí tenemos system punto img y este nombre vamos a buscar en la carpeta donde tenemos el firmware que vengan estos archivos del 0 al 4 significa que se va a significar que los comandos están correctos vamos a verificar y aquí podemos ver que están del 0 al 4 si tú tienes un archivo más digamos del 0 al 5 entonces lo que tienes que hacer es bien fácil vamos a colocarlo abajo y vamos a colocarle el número 5 como yo tengo hasta el 4 lo voy a borrar voy a copiar los comandos voy a dar en no como ya copié los comandos voy a abrir la ventana y voy a pegar aquí no me no los copio voy a retroceder y voy a volver a ingresar al documento de texto vamos a pegar ahí como podemos observar está iniciando la instalación de firmware moto g6 xt 19 22-5 no hay ningún error como podemos ver hay que colocar cmd como administrador para que no tengamos ningún problema durante la instalación de firmware vamos a esperar un momento cuando nos aparezca fatboot rebot vamos a teclear enter si no se reinicia el equipo damos clic en botón encendido aquí se está iniciando el equipo vamos a esperar un momento a que inicie completamente para observar que agarre señal y todo esté correctamente aquí podemos ver que ya encendió ahí está agarrando ya señal está agarrando señal voy a retirar cable usb y ahí podemos ver que todo está correctamente y ya empezó a agarrar señal vamos a dar aquí y aquí podemos ver omitir todo está correcto bueno amigos nos vemos a la próxima suscríbete a mi canal es completamente gratis comparte like bye quieres más aquí te dejo dos vídeos el vídeo anterior y un vídeo al azar no te pierdas de las mejores innovaciones en android con memo castillo suscríbete ya no te pierdas de las mejores innovaciones en alternativa yo